A lo largo del día de hoy se están celebrando distintas ruedas de prensa por parte de muchos alcaldes socialistas a nivel nacional para poner en información la situación que venimos atravesando los ayuntamientos españoles en términos generales por, en este sentido, la apatía y el abandono por parte del Partido del Gobierno, del Partido Popular, en temas que afectan al funcionamiento de los ayuntamientos. También es verdad que, a través de la propia Federación Española de Municipios y Provincias, hemos venido en sucesivas ocasiones, a través de la Comisión de Administración Local, reclamando al Gobierno una serie de soluciones que están impidiendo hacer la labor cotidiana y diaria, a través de la financiación municipal de su labor y algunos incumplimientos que el Gobierno ha realizado. Me voy a referir fundamentalmente al compromiso que tenía el Gobierno de España en la comisión que se creó al efecto para flexibilizar la regla de gasto, el techo de gasto hacia los ayuntamientos, que había un compromiso de que se iba a realizar esta comisión para que sus trabajos estuvieran finalizados en el mes de junio de este mismo año. Tengo que indicar que, hasta la fecha, primero hubo un incumplimiento claro respecto a esas fechas por parte del Gobierno. Solamente ha habido una reunión el pasado 19 de septiembre, fundamentalmente para constituir la comisión, pero estas son las fechas en las cuales no se ha vuelto a convocar por parte del Gobierno de España a dicha reunión, que permitiera, a través de ese trabajo y de ese compromiso gubernamental, la flexibilidad de dicha regla de gasto y que facilitará la elaboración de los presupuestos por parte de los ayuntamientos. A eso se une que estas son las fechas en las cuales el Gobierno de España no ha remitido todavía a los ayuntamientos lo que llamamos la participación en los ingresos del Estado, con lo cual está dificultando la elaboración de los presupuestos por parte de los ayuntamientos. Para que sepan, otro de los temas que también se comprometió el Gobierno es revisar la utilización de los superávit que, debido a estas reglas, los ayuntamientos año tras año, en los últimos años, se vienen dando. A veces no se entiende el porqué un ayuntamiento da esos superávit, pero les tengo que indicar que, en primer lugar, los ayuntamientos estamos cumpliendo la ley de estabilidad, que es la que emana de la Constitución y es una de las exigencias de la Unión Europea. Darles un dato que, con la liquidación del año 2016, pues hemos aportado a la reducción del déficit público español cerca de 7.000 millones de euros, con lo cual ha facilitado que otras Administraciones que habían superado esa regla de gasto, pues se hayan beneficiado para que los números que el Gobierno de España tiene que presentar ante la Unión Europea, pues sean más cercanos al compromiso del Reino de España con la Unión Europea. ¿Qué es lo que se produce? Es decir, a los ayuntamientos se nos obliga a cumplir esta ley de estabilidad, cosa que no cuestionamos, pero con el techo de gasto y la regla de gasto, lo que da, fundamentalmente, es el tema del superávit. Y nosotros, los ayuntamientos, queremos que se flexibilice esa regla de gasto con el fin de que haya menos superávit y que esos superávit que damos los ayuntamientos se puedan utilizar no solamente para inversión sostenible, que es lo que obliga al Gobierno, sino, fundamentalmente, en aquellos temas que cada ayuntamiento, dentro de su autonomía, vea como más necesarios para lo que es las ciudades y los pueblos en términos generales. Por ejemplo, en políticas activas de empleo, en políticas de igualdad, en temas complementarios en el marco de la educación, es decir, en aquellos temas sociales que son necesarios en nuestra ciudad. Asimismo, saben que, desde hace unos años, los ayuntamientos españoles no podemos realizar contratación de personal, puesto que está sujeto a esa regla de gasto y está generando determinados problemas en los ayuntamientos, en términos generales, porque a veces las poblaciones siguen creciendo. Les pongo un ejemplo, es decir, un municipio turístico, en este caso, que tiene una plantilla y que ve incrementada su población en los meses de verano, pues el Gobierno impide la contratación, con lo cual, evidentemente, pues tienen grandes dificultades para que los servicios públicos durante ese periodo de tiempo pues puedan funcionar o, por otra parte, pues bajas por jubilación. Los ayuntamientos hemos perdido mucha plantilla a lo largo de estos años de crisis y lo que pretendemos es que los ayuntamientos puedan destinar también sus fondos económicos a la contratación para mejorar los servicios públicos en general de la ciudadanía. Yo sé que este es un tema complejo, si no lo estás manejando todos los días, pero es una especie de bucle que se realiza tanto con el techo de gasto como con la regla de gasto. Y, además, hay que añadir que las normas españolas son más restrictivas en la regla de gasto a los ayuntamientos que los propios que marca la Unión Europea. Tengan ustedes en cuenta que los presupuestos se realizan en base al presupuesto liquidado del año anterior, no se hacen en base al presupuesto anterior. Con lo cual, pues va bajando constantemente la posibilidad de que los ayuntamientos, de ahí que se produzcan esos superávit que el Gobierno obliga a solamente inversión sostenible y que los ayuntamientos estamos planteando una determinada autonomía para dedicar, sobre todo en los aspectos sociales, teniendo en cuenta que en este momento los ayuntamientos pues prácticamente cubrimos en una media del 60% en los temas sociales en las propias ciudades de nuestros propios recursos económicos. Esto, para finalizar, lo hemos planteado en muchas ocasiones desde la propia Federación Española de Municipios. Hay un incumplimiento claro y manifiesto por parte del Gobierno en sentarse con los ayuntamientos de una forma definitiva para flexibilizar esa regla de gasto para hacer comparativamente con lo que está pasando a nivel europeo, que, vuelvo a repetir, en España es más restrictiva que en los países europeos, y pretendemos que, lógicamente, que el Gobierno cumpla con su compromiso para que esta comisión que estudie este se haga a la mayor brevedad posible con el fin de que, antes de que se aprueben los presupuestos generales del Estado, pues, lógicamente, podamos tener una solución al respecto. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que le queremos plantear, lo que le quiero plantear, y que va en la línea de lo que hubiese planteado también por la Secretaría de Política Federal a nivel municipal del Partido Socialista Obrero Español. Estaba invitada a esta rueda de prensa, pero, como empezaba al principio, por motivos sobrevenidos de familiares, pues, no ha podido estar aquí presente. No, no ha podido estar aquí presente.